Pues sí, somos SICATRA y nos hemos comprado... ¡Esta está guapísima! ¡Esta camiseta guapa, guapa! ¡Mira! Sí, es una camiseta de TICAP, como podéis ver en la T. Y bueno, nos gusta mucho el programa de los domingos del hoy, por eso nos hemos comprado la camiseta, que nos ha salido un poco cara, pero bueno, está muy guapa. La verdad es que por las costuras parece falsa. Y la tela es una mierda, la verdad. No vale nada. También tenemos este DVD, que bueno, es el DVD de los domingos del hoy. Sí, nos hemos comprado el DVD de los domingos del hoy.